Veníamos con una idea, esa idea al final, según fueron pasando los minutos, fue saliéndonos bien, pero sabíamos que nos teníamos que defender con el balón y a través de tener el balón intentar llegar a la portería contraria. Si yo creo que nos hizo que haya acabado el primer tiempo era cuando mejor estábamos, esos 10-15 últimos minutos de la primera parte se veía que por dentro empezábamos a tener nuestras opciones, pero bueno, acabó el descanso y luego la segunda parte, si es verdad, que se nos hizo largar. Y la verdad que estoy contento porque, a ver, no puedo pedirles más. Cuando uno el concepto táctico lo desarrolla, yo creo que tácticamente estuvimos muy ordenados, estuvimos bien, hay que ver y valorar al rival. Estamos hablando de una diferencia, la diferencia que hay en la clasificación yo creo que no se vio en el concepto táctico. Si es verdad que el Oviedo arriba, pues claro, tiene una pegada que no la tenemos nosotros y eso sí es verdad que cuando van pasando los minutos y los cambios se notan, eso está claro. Llevamos un mes y pico haciendo buen fútbol, yo creo, y haciendo cosas que pide la categoría. Antes de ese mes y pico, pues la verdad que el equipo le costaba muchísimo, teníamos diez o once goles a favor, que son números que no se pueden estar en la categoría. Con esos números evidentemente no puedes continuar. Ahora mismo, después del último mes, pues hay otra aportación, hay más juego, hay más gol, yo creo que hay más compromiso en general de la gente. ¿La situación está difícil? Sí, complicada, muy complicada. Está claro que dan nueve partidos, habría que ganar siete, complicado. Pero bueno, mientras haya vida hay esperanza, dicen, y hay que seguir intentándolo. Por decaimiento no va a ser. Si algo estamos teniendo bueno, yo creo que los chavales, cada partido salen a dar lo que tienen. Y hoy había que correr muchos metros porque el campo es grande y ante un muy buen rival, yo creo que el Oviedo tuvo que apretar el acelerador para ganar el partido. Si no apretar el acelerador quizá no hubiese ganado el partido.